Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos y bienvenidas. En primer plano, en noviembre el mercado laboral mostró signos de debilidad en el ritmo de creación de empleo, de acuerdo con lo reportado por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entre noviembre del 2023 y noviembre del 2022, la población ocupada se incrementó en 910.874 personas. Termómetro económico. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores sube 18.57% en el año que está a punto de terminar, y 27 de las 35 empresas que cotizan en el índice registraron una ganancia acumulada de 1.37 billones de pesos en valor de mercado. Empresas y negocios. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió entre enero y noviembre a 44.156.878 pasajeros en vuelos regulares, el 5.1% más respecto al igual periodo del 2022, pero 3.6% inferior al nivel del prepandémico 2019, con lo que se alejó de la cifra de 52 millones estimados por la propia terminal para el cierre de este año. Con CODI puedes realizar pagos y cobros fáciles, rápidos y seguros. Busca CODI en la app de tu institución financiera. Mantén informado con El Economista durante este 2024. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Excelente fin de semana.